Mapuchito Noticias crece día a día. Es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias. Dale click a la campanita. Estamos muy contentos, estamos viviendo un nuevo acto de colación. Es el primero de los cuatro que tenemos previsto para toda la provincia. Y vamos a estar viviendo esta jornada con 63 estudiantes que han logrado su título y sus familias, por supuesto. Todo en satisfacción porque la verdad que nos genera este momento en particular el resultado de todo el sacrificio que hacen los estudiantes, que hace también el equipo del IPAP para que esto se pueda lograr. También tiene el beneficio de que tenemos una administración pública formada, jerarquizada y también, por supuesto, vemos que tenemos una función inclusiva porque podemos estar en todos los lugares de la provincia dando una posibilidad de estudio a todos los ríos negrinos para que puedan, por supuesto, mejorar su vida personal y, por supuesto, la laboral también dentro de la administración pública. Nosotros tenemos, a ver, tres áreas bien diferenciadas. Una que es el área de tecnicaturas, donde tenemos tecnicaturas que están orientadas a diversos temas que son de la administración pública, o sea, que surgen de las necesidades que tienen los organismos a partir de la generación de las políticas públicas y a partir de ahí proveemos con alguna tecnicatura o algún trayecto formativo. Pero también tenemos las áreas de capacitación que tienen que ver con soluciones más rápidas, más sobre la cuestión específica y que se desarrollan en todos los ámbitos. Te puedo nombrar cuestiones que tienen que ver con la burocracia histórica de la administración pública, como ser procedimiento administrativo, contrataciones, atención al público, pero también con cuestiones muy específicas que tienen que ver con otras necesidades, pero que también son muy importantes, como por ejemplo los cursos que hemos hecho sobre género, ahora que estamos por alargar el curso de derechos humanos, que es de capacitación obligatoria hacia todos los agentes de la administración pública, un curso que fue destinado para los municipios relacionados con el uso, manejo y acondicionamiento de las máquinas viales para trabajar y cuidar, por supuesto, las herramientas de trabajo. Entonces es muy variado. Nosotros decimos que el IPAP es una herramienta que tiene la administración pública para poder solventar esas necesidades que se generan y, por supuesto, dotar de herramientas a todos los agentes públicos para que puedan desarrollar mejor su tarea y, por supuesto, esto redunde en un mejor servicio hacia la sociedad. Nuestro portal como vía de acceso a todas las ofertas, las capacitaciones siempre son promocionadas a través de esa vía, utilizamos las redes también para que la gente pueda conocer lo que estamos ofreciendo y ahora justamente estamos en un periodo de inscripción para las tecnicaturas del 2024, que va a durar hasta el 28 de enero, donde las personas van a poder acceder a la inscripción, a la preinscripción, a cualquiera de las tecnicaturas o al secundario virtual que tenemos para adultos trabajadores. Esto lo pueden hacer a través de nuestra página, que es portalipap.rionegro.gov.ar, donde van a encontrar toda la información y, por supuesto, los accesos al CIU Guaraní, que es la herramienta que le permite anotarse en las ofertas que proveemos.